Alejandra Navarro Gracias, así es, a comparación del día de ayer en donde se contabilizaban 37 defunciones en las últimas horas ascienden a 20 Marvin Aparicio, jefe de comando de incidencias nos da nuevos detalles, nuevos elementos cuántas personas, para que usted oficialmente lo pueda confirmar defunciones y también personas damnificadas cuántas de ellas se encuentran ya en todos los albergues principalmente en las zonas de mayor afectación Buen día Alejandra, buen día Ramón, buen día a toda la audiencia TN5 Matutino, así es, se incrementa poco a poco esta cifra y con el permiso de las familias dolientes tenemos un total de 57 personas fallecidas de carácter oficial por el paso de ETA sobre el territorio nacional hay 230.000, 233.304 familias que es 1.871.709 personas afectadas hay evacuaciones en un orden de 73.647 personas de estas hay 374 albergues habilitados en el país 8.165 familias en ellas y hay 39.399 albergues los cuales también ya se han cerrado de estos 374, 59 que ya no están en operaciones porque las personas han regresado a sus viviendas con 14.242 viviendas afectadas 280 dañadas y 52 destruidas y 113 tramos en diferentes ejes carreteros dañados, destruidos o calapsados totalmente con las fuerzas de seguridad hemos rescatado hasta esta hora a un total de 41.945 personas en diferentes actividades, operativos y trabajos de búsqueda, salvamento y rescate ¿Tienen hasta el momento un reporte del total de personas que se encuentran desaparecidas hasta la fecha? El dato de los desaparecidos ya se está trabajando con los demás entes de respuesta para darle una solución a este caso estos extravíos de personas sabemos que va a ser una cifra importante y muy notaria y se está buscando el mecanismo con modelos de otros países porque no queremos caer en las defunciones o el volumen de desaparecidos que tuvimos durante huracán MIS son más de casi 6.000 personas que fallecieron en ese evento y más de 10.000 desaparecidos entonces estamos haciendo la filtración de corretondas hace 22 años de MIS y por ende tenemos 22 años de desarrollo en tecnología para evitar que estos números se nos exorbiten Sabemos que las ayudas humanitarias ya empezaron a llegar pero que se está haciendo principalmente en el aeropuerto Ramón Villeda Morales para que puedan los vuelos agilizar estos procesos La gran mayoría de la asistencia y la ayuda humanitaria internacional que está siendo canalizada a través de la mesa del centro de coordinación de ayuda humanitaria internacional CCHI en las instalaciones de COPECO y en las demás regionales los cooperantes están solicitando una pista aérea como siempre pasa en estos eventos y debido al tamaño y al fuselaje de estas aeronaves es imposible que aterricen en otro lado que no sea habilidad moral es por eso que el presidente de instrucciones precisas para que en menos de 24 horas se habilitara está a punto de abrirse una pista de emergencia solo para ese fin y empezar a que se agilice y empezar a que se agilice Gracias.